Bienvenidos, mi nombre es Julian Acosta y soy el presidente de Equalizer, Investigaciones Privadas y Seguridad. El trabajo de un investigador de defensa criminal es uno de los más importantes en el equipo defensor. Los casos criminales se tratan de algo más importante que el dinero, la libertad. Una investigación de defensa criminal bien planeada durante una acusación criminal puede obtener resultados favorables. El mejor de estos resultados es probar la inocencia del acusado. El siguiente resultado es encontrar evidencia. El investigador de defensa criminal puede obtener evidencia que crea duda razonable entre el jurado sobre la culpabilidad de su cliente. La evidencia puede probar que el cliente sí cometió un crimen, pero menor del que está siendo acusado. La investigación de defensa criminal también puede probar si los derechos constitucionales le fueron violados al cliente. Si usted o uno de sus familiares ha sido acusado o está siendo extradictado de uno de nuestros países, por favor comuníquese con nosotros a la página www.equalizerinvestigations.org o a nuestros teléfonos 718-474-2691 o 347-723-8496. Uno de nuestros expertos en investigación le podrá contestar todas sus preguntas gratuitamente. Muchas gracias.